A ver, me está diciendo que lleva el ojo, ¿ves? Tenemos que ponerle el ojo Ah, vale, 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 tenemos que quitarle el ojo Es que yo sabía que tenía que ir ahí, hombre Oh, mierda, una bruja Déjame colgar, cortarte la lluvia, lo observo Comerte vivo, muerto, que prefieras Oh, qué guapo, Dios, qué guapo Hola Hola No sabe más de ahí, ¿verdad? ¡Ay! Joder, que se ha terminado ahí ¡No! ¡No! ¡Eres a los espines für que tecnología Los vidas, los pertenece nunca más ¡No! ¡No! Vale, 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 vale. Lo tengo, chicos. Lo tengo. Lo tengo. Hemos encontrado el pasadizo secreto. Supongo que tenemos que derrotar a las tres brujas. Ok, ok, ok. Ah, mira, el chivito. Mierda, tenemos que meternos adentro, ¿verdad? Vamos a tener que meter. ¡Qué coño! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Se viene algo, se viene algo. ¡Ay! ¡Joder, qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Susto me ha dado el cabrón! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Qué asustado del cabrón! Hay más de ellos, ¿verdad? Hay más de ellos. Hay más de ellos. ¡Puta madre, me ha asustado! ¡¿Qué?! Ahora matamos más rápido, creo. Ahora matamos mucho más rápido. ¿Esto para qué es para poner esto aquí? ¿Pero para qué queríamos poner eso ahí? Tenemos que pasar por ahí, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Ay! ¡Joder! Sabía que... Sabía que me iba a salir adelante. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué me sale de repente? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Son tres ahora. Ahora matamos de tres disparos. Espero salir de aquí. Ahora hemos llegado al final ya. Tenemos más balas de regreso. Nos vamos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Creo que vamos a tener que pelear contra la otra hija de... Vale, supongo que tenemos que pasar por aquí, ¿no? F. Y no nos ve, ¿sabes? Estamos al lado de ella y no nos ve, ¿sabes? Parece que nos está mirando por el espejo, mira. Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y he resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre. No, madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. No te fallaré. Vaya. ¡Por infierno con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho. Creo que tengo que matar a las tres hijas, ¿sabes? ¿Ojo? ¿Ojo? Ah, estaba aquí colgada la llave. Vale, vale, vale. Ni cuenta me di, la verdad. Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? Maldito egoísta desgraciado. Vienes a mi casa, toqueteas con tus sucias manos a mis hijas y ahora encima intentas roparme. ¿Cómo te atreves? Descansa mientras puedas porque te encontraré y te mataré. Pero me siguen dejando con vida, ¿sabes? Adelante. Aquí estoy. Dijo que la hija, nuestra hija no está aquí, dijo. No sé a qué se refería con eso, tío. No sé a qué se refería con eso. No sé a qué se refería con eso. Tenemos que seguir escapando de aquí. Tenemos una caja aquí. Venga, más dinerito, más dinerito. Más cositas. Vámonos de aquí. Oh. Oh. What? ¿Creías que te dejaría escapar? ¿The fuck? Te cortaré a pedazos. Antes de que vayas a ver esa niña. What the fuck? Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Timmy 3. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¿Pero cómo se supone que me escape de aquí? ¿Cómo se supone que me vaya de acá? Es demasiado tarde. Vale, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Oh, mierda. Oh, mierda. No, 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 no. Ah, claro. Tengo que abrir aquí. Ah. Mi mano es... ¡Abre! Ay, corre, 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 corre. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! No, ¿por qué? ¿Por qué se giró? ¡Corre, corre, corre, escapa! Vamos a escapar de aquí. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Uf! Mierda, nos hemos quedado sin mano, ¿en serio? No me jodas, tío. No me jodas, que se va a poner la mano, tío. ¿Qué diablos? ¡No! No me jodas, que se puso la mano. ¿Cómo se puso la mano, tío? A no ser que yo no sea normal. A lo mejor soy un vampiro. Supongo que en esta parte no habíamos entrado, ¿no? Tengo la otra parte del castillo. A ver. Yo tengo casi el castillo desbloqueado. Vamos a subir. Supongo que más adelante me den la pistola del francotirador. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok, ok. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo coño? Voy a saber qué es esto. Ok, ok. Amén. ¡Ojo! Aprendimos a tocar piano. ¡Ah, mira! Cogemos una llave. Ok. ¿Qué más podemos hacer aquí? Creo que está la puerta, ¿no? Regresemos. Voy a subir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me estás persiguiendo? No, 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 no. Regresemos, regresemos, regresemos Regresemos, regresemos Necesito encontrar la llave Necesito encontrar la llave Oh, mierda, está aquí Mierda, está aquí, está aquí, está aquí ¿A dónde tenemos que ir? Ah, vale, es esta llave, es esta llave Vale, 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 es esta llave Buena ¡Ábrete! Oh, mierda, la hija Por fin has venido a verme Todos lo hacen al final ¡No, no! Necesitamos abrir la... Una ventana, una ventana ¡No se rompe! Pero qué placer No se rompe ¿Un besito? Necesitamos encontrar la luz Necesitamos encontrar una luz ¡Vamos, la rompo! Ah, vale, vale, aquí, aquí Aquí, 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 la rompimos Ahora vente Ahora vente, perra ¡Cero! Vente Vente, vente ahora, ven ¡Por qué haces esto! ¿De verdad quieres matarme? Hombre ¡Claro que quiero matarte, hombre! Oh, se volvió ese rail Toma, de repente ¡Maldición! Hace mucho frío El frío es lo que la mata ¡Aaah! ¡Yo quiero ¡Por mí! ¡Adiós! ¡Qué asco de dichos! Matamos a la segunda hija Necesitamos matar a la tercera Esto después lo podemos vender Creo que esta es la única salida que tenemos Ya casi salimos de aquí, chicos Tengo la tercera pieza de las estatuas estas Tengo que conseguir varias estatuas estas Para conseguir todas las piezas Esto es para regresar a la parte principal Vamos a conseguir ahora La otra pieza Aquí tiene que haber un pasadizo secreto Esto tiene la pinta de que hay un pasadizo secreto aquí Pero la pregunta es ¿Cómo entramos a ese? ¿Cómo entramos a ese pasadizo secreto? Vale Vamos a venir aquí de regreso Porque aquí tenemos A una de De las hijas Que tenemos que matar Tenemos que matar a una de las Oh, puta madre Oh, puta madre ¿Hasta cuándo vas a seguir cabreándome? ¿Qué? ¿Por qué viene aquí? Oh, mierda Me piro Oh, me metí para el lugar equivocado No, no Juega más conmigo Puta madre Pero la pregunta es ¿Cómo Logro Hacer que ella Mierda, mierda, mierda Es que no hay Necesito llevarla a un lugar Donde haya frío Estuvo mal Muy mal, la verdad Siento Mucho Oír eso La verdad Bueno Podrá seguir su rastro Una vez salga De este castillo Tiene todo Lo que necesita Para el viaje He ampliado Mis servicios Venga Echa un vistazo Allá afuera, tío Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Balas Balas Ya me quedan pocas Podría gastar Un poquito de balas Un cargador de 10 Estaría bien Sí Sí Entiendo Por qué le interesa Eso Hasta la próxima Ok, vamos a salvar aquí La partida Que creo que ya hemos Llegado bastante lejos Vamos a guardar acá Y quiero llegar A tratar de derrotar A la bruja Pero la pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo logro? Vale, vale, vale Creo que es Ahí está Tenemos que esperar Que se enciendan Todos los Los cositos Estos Para salir de aquí Necesitamos que le llegue El frío Para poder matarlas Tío, pero ¿Cómo? Igual puede que Tengo que venir Regresar por este sitio No estaba esta de aquí, ¿no? Vale, vale, vale No voy a llegar A la cena ¡Ah, mira! Nos faltaba este lugar Por entrar Vale, vale Tenemos que ir de aquí Oh, mierda, tío Nos faltaba entrar aquí, chicos Nos faltaba entrar aquí Vale, vale, vale Vale Yo creo que tenemos Que hacernos cargo De la otra hija Y después que matamos A la otra hija Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran encontrado antes Entra el frío ¿Qué tal esto? Ok ¿Cómo rompo esto? Es la pregunta ¿Cómo rompo esto? Ah, con una granada Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, chicos A ver Tenemos que poner aquí Una granada Vale, vale ¡Qué miedo! No, no, no Tenemos que poner una granada Equipar Mi cuerpo Oh, mierda La tiré muy cerca de mí No, no, no No, no, no Estamos muy F de vida Estamos muy F de vida Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos, chicos Puta bruja Por fin Por fin Hemos derrotado A las tres hijas A las tres hijas De esa Puta loca Ya solo queda La bruja principal Chicos Ya solo queda la bruja principal A ver Si tenemos algo más Para pillar acá Ya solo nos falta La bruja principal Una vez que nos Nos la carguemos Ya Creo que podremos salir De este De este sitio La bruja principal What Si pongo La cara Se abre Ah, vale Y si pongo la de esta No se puede usar Tal cual O sea, no se puede usar Tal cual está Un anillo Vale A ver una cosa Una cosita Una cosita Y si voy a los objetos Y le modificamos algo Ah, ahí está Y la modificamos Uuuuh Soy un puto crack Soy un puto crack Ok, ok, ok Ahora si va a encajar ahí Nice Perfecto Vale Vale, ahora vamos a ir Con la otra loca Con la otra loca Oh, puta madre Tenemos que tratar De que no nos vea Y llegar hacia abajo Tenemos que llegar Hacia abajo Que no nos vea Tenemos que esperar Que se vaya Para poner la cabeza De la estatua Que nos falta Vale Vale, se ha ido Uff Tengamos la cabeza Donde tenemos que ponerla, chicos Creo que es esta, ¿no? Vale Solo nos queda una Una más Y salimos de aquí, chicos Una más Y salimos de aquí Creo que tenemos Toda la familia Dimitrescu Ha sido extinguida Por alguien como tú Me voy Vamos a guardar ¿Pero cómo la matamos ahora a esta? ¿Cómo matamos a esta ahora? Algo me dice que aquí falta algo Aquí falta algo, tío Ah, vale Mira, aquí no lo había visto Que suenen los cinco campanadas Ah, que vale Que tienen que suenar Las cinco campanadas Una Vale, vale, vale Esta es la otra pista Que necesitábamos Que suenen las cinco campanadas Oh, fuck ¿Y cómo consigo? ¿Y cuántas campanas son? Allá adentro hay una Vale Vale, las cinco campanas están aquí Y tengo que encontrarlas Ok, ok, ok Entiendo Ah, mírala aquí, mira Otra aquí Tres Vamos por tres Vamos por tres campanas ya Supongo que aquí arriba Venga otra, ¿no? Venga la ahí Cuatro Nos queda una Nos queda solo una campana Ah, mírala ya Cinco Listo Oh, qué guapo Qué guapo Encontramos la salida Porque no me quedan muchas balas ya Porque no me quedan balas ya Para craftear Supongo que aquí encontraremos La otra Cabeza de estatua Que nos falta Ya con esto Podemos escapar yo creo Vamos Let's go Ok Estamos como en un ático, ¿no? Estamos en el ático Eh, sí Se va a levantar Y nos va a pegar Sí Oh, encontramos una parte del mapa Vale Este bicho se va a levantar Levanta Levanta Sé que te ibas a levantar Perro Sé que te ibas a levantar Que ya lo sabía Vale ¿Hay nada más aquí? Pues no ¡Uh! ¡Uh! Lo que nos están dando aquí Chicos Ah, tengo que Tengo que Espera, espera, espera No, 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 no A ver ¿Y cómo Cómo muevo todo esto? Espera, espera, espera No, no, no No ¿Pero cómo lo muevo? ¿Quieres cerrar el inventario? Sí Dame un segundo, dame un segundo ¿Cómo acomodo? Mover Ah, con shift Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ok, ok Puta madre Ok Ahora ¿Cómo? Carajo No, no, no Espera, espera Esto está mal Esto está mal Vamos a poner esto aquí Esto lo ponemos aquí Esto acá Y listo, queda listo ya Ya queda listo para poner aquí el arma A ver Listo No hay espacio, me está diciendo ¿Qué dices, loco? Ah, porque es muy larga Ah, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Entiendo, ya entiendo Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos acá Y esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos aquí Y ya queda ya Perfecto Ya quedó Uf, ya quedó, papá Ya quedó, ya quedó, ya quedó Listo ¿Por ¿Por qué no lo pilla? Ahí está Ahí está Ya tenemos Uh, qué guapo A ver A ver Tenemos que poner acceso rápido Quédate Eh, mover Acceso rápido En el cuatro Venga, ya tenemos cuatro armas Pistola Cuchillo Y rifle Muy brutal Aunque no creo que No creo que aquí nos haga mucha falta el rifle Pero bueno Veo más útil la escopeta, la verdad Pongo que rifle Vale Ya sabemos para qué nos sirve el rifle Mierda, qué fue eso Ah, vale Mira, este es el elevador Este es el elevador Con este elevador Nos llevas directamente Hacia abajo, tío Oh, mierda Vale Vale, tenemos que encargarnos de ello ¿No? Vale Vale Nos queda uno Uno más Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Mierda Tengo tres balas Listo Muertos Oh, mierda Tu Un 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 Una Un 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 No puedo cogerlo, no puedo cogerlo. Palitas Muy buena, muy buena, muy buena Tenemos aquí una tirolesa ¿Qué va a pasar ahora? ¡Uh! Tenemos ya la otra estatua Bien, chicos, ya podemos irnos de aquí Vale, ya es hora de salir de aquí Listo Ya podemos irnos de aquí ya Vale, por aquí Es hora de irnos de aquí ¿Vas a bajar ya o qué? Venga Regresemos, chicos Muy buena, muy buena, muy buena Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! Pongamos la cabeza que nos falta ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Let's fucking go! ¡Abre! ¡Ay, que viene! Chicos, 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 vamos a guardar Vamos a guardar, vamos a guardar, no me la voy a jugar Vamos a guardar, vamos a guardar Vamos a guardar, vamos a guardar porque no me la quiero jugar A ver Sacamos, sacamos de aquí, sacamos de aquí ¡Oh! ¡Por fin! Hemos salido del castillo ¡Wow! Puta madre Creo que vamos a tener que pelear contra ella Creo que vamos a tener que pelear contra ella A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Un cofre Ok 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 Ojo, ¿un cuchillo? ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! ¡Lo has arruinado todo! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mátala! ¡Ahí! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Oh, mierda, 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 mierda ¿Qué hago? Oh. Mierda. Vale, tenemos que matarla a ella. No, no. No tengo. Cierra. A ver, a ver, a ver. Cierra la de estas municiones. ¿Cómo? Ah, vale, aquí tenemos municiones. Tenemos altas municiones aquí. Me están dando muchas municiones. Vale, 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 vale. Pero no tengo espacio aquí ahora para guardar esto, chicos. Lo que puedo hacer es craftearme aquí. Medicina. Ay, porque ya tengo muchas. Ya. Ya. Vale. Muere. La vida sea. Oh, ¿qué dices? Que entró Oh, puta madre Oh, mierda, 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 mierda ¿Cómo osas hablar de esa? ¡Uf! ¡Muere! ¡Muere! Abre el inventario para recargar Oh, mierda, mierda Ah, claro, tengo que Tengo que darle con el Franco No, 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 no No, no, no No Ah, mierda Muchos insectos ¿Cómo, cómo, cómo me desahogo de ellos? ¿Dónde está la perra? ¡Ay! ¡Corre! ¡Pasora humana! ¡Muere! ¡Mampas te vencerás! ¡Ah! ¡No! Es que no tengo más balas, tío ¡Mátala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Tengo que subir, supongo, ¿no? Necesito más balas ¡Necesito más balas! ¿Qué? No tengo más balas, tío ¿Dónde estás, cabrona? ¡Me gané, me gané! ¡Morirás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡No tengo balas! ¡No! ¡No te carga! ¡Muere, perra! ¡Muere, mardita! ¡Muere! ¡Muere! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Socompe a tu desgracia! ¡Muere! 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 ¡Qué bicho más feo, tío! ¡Wow, tío! No me lo puto creo No me lo creo ¿Esto qué es? Por fin me largo de aquí O sea que este no es el castillo Grandote, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Vale, aquí tenemos para guardar ya la partida, chicos ¡Uf! Estuvo brutalísimo Brutalísimo Yo creo que vamos a tener que matar cada uno de los bosses, ¿no? Este viene siendo como el primer boss Ya que matamos Y supongo que ahora tendríamos que pasar al otro castillo, ¿no? Este sería el próximo castillo Que tendríamos que pasar Así que bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí ya el video de hoy Creo que el video ha durado bastante Si eres nuevo al canal No te olvides de suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y si ya estás suscrito La verdad Me agradece un montón el apoyo Así que nada, chicos Pues nos vemos en el siguiente capítulo De Resident Evil VJ ¡Adiós!